Tilsa Lozano afirma que marca a Jackson Mora desde su balcón. Tilsa Lozano reveló que el balcón de su departamento en la playa tiene vista a la casa de su enamorado, el campeón de MMA, Jackson Mora. Tilsa Lozano reveló que su departamento de playa tiene vista al balcón del departamento de su pareja, el campeón de artes marciales mixtas, Jackson Mora, por lo que lo tiene marcado. En un enlace en directo para En Boca de Todos, la ex conejita de Playboy mostró el balcón de su departamento en la playa que no solo tiene vista al mar, sino también a la casa del rudo peleador. Según contó la modelo, el departamento de Mora se encuentra cerca. Me agarro, me pongo mis zapatillas y me voy corriendo hasta allá, manifestó. Tilsa Lozano no tendría problemas en ir al programa de Magali. Días antes, en una entrevista para Radio Mar, Tilsa Lozano afirmó que no tendría ningún problema en ir al programa de Magali Medina siempre y cuando le paguen una buena suma de dinero. Alguna vez nos quisieron juntar, pero no pasó. Hoy en día no tengo nada en contra de nadie, pero cuanto menos caiga, los ceros van creciendo, afirmó Tilly. Gracias amigos por ver este video. Les invito a suscribirse a mi canal. Nos vemos en un próximo video.